Recientemente, el periodista Pedro Ferriz y su hijo, Pedro Ferriz Cijar, han llevado su desacuerdo familiar a las redes sociales, un espacio donde han compartido abiertamente sus sentimientos y puntos de vista. Pedro Ferriz Cijar, en una publicación en la Plataforma X, aclaró ciertas acusaciones dirigidas a su hermana, esto escribió. Hace poco me enteré que mi hermana adoré Ferriz. Dice que yo pagué unos boletos de avión con su tarjeta de crédito, también que me quedé con un dinero de un contrato de la empresa de mi papá y muchas otras mentiras más. Pobre de ti, hermanita querida, la ambición, una herencia, seguir sangrando a mis papás a tus 44 años de vida. Espero todos tus ángeles te ayuden a encontrar una realidad y a pagarle a todos los empleados de Central FM que dejaste en el abandono, sin sus sueldos ganados, y liquidaciones que por ley merecen. No mereces acabar con la carrera de mi papá, que con tanto esfuerzo hizo. Confiésale de una vez que tú fuiste la que cancelaste sus cuentas de Facebook y Twitter. Enfrenta la vida, Dore. Te lo digo como tu hermano. Vives en un mundo de irrealidades. César y Pedro también los dejaste varados con 500 pesos en deuda por trabajos realizados. Ya estuvo bueno, Dorecita. El padre, preocupado, publicó en su cuenta de X, querido hijo Pedro. Tu mamá, tus hermanas y yo solo queremos que encuentres la paz. Pronto, Ferriz y Jarr respondió, deseando felicidad a su padre pero expresando su molestia por las supuestas mentiras de su hermana Dore. Aclaró que las acusaciones de malversación económica eran falsas y pidió a su padre comunicación directa. Hablemos tú y yo, papá. Soy un hombre feliz y comprometido con mi trabajo. El hijo también lamentó que la comunicación con su padre se limitara a las redes sociales, a pesar de sus intentos de acercamiento. Con un tono de esperanza, concluyó, mi corazón siempre está contigo. Perdónate, amate y reconoce tu valor, porque para mí sigues siendo mi superhéroe.